Ay, mamá, ya, ahí viene mi cuarto. ¿Y a dónde vas tan arreglada? Voy a salir con Agustín. Ah, te vas a ir a ver con él. Pero le tienes que sacar mucho dinero, ¿escuchaste? Sí, mamá, por eso voy a salir. Ay, sí, pedíle maquillaje, ropa, imagínate, pídele ropa a mi, ya no tienes nada, le pides todo. Todo pálido, hasta la mamá. Tienes que ponerte bien bonita, bien hermosa para él y ya ves que como tú eres patoca, me gusta y me va a estar encantado. Ay, pero ya me voy, mamá, entonces ahí le voy a sacar dinero. Vete, ahí le sacas todo lo que puedas y si puedes me traes aunque sea un dos mil centavitos. Ajá, le voy a sacar al triplo. Ay, pero no está tu hija, es que tengo mucho dinero. Sí, pero no me digas, amor, dime, papi. Ay, no, me da mucha pena. ¿Tengo pena por qué? Ay, y además de eso yo te quería pedir dinero, es que ya ves, ya no tengo muchas cosas, ya no tengo maquillaje, ya no tengo mis cremas. Sí, pero... Por favor, papi, a comprar otras cosas. Sí, pero no puedas esa cara de tristeza. Sí, pero quiero que me lo des ahorita porque me va a servir. Sí, sí, por supuesto, yo ahí dentro tengo dinero. Si mejor te vienes a vivir conmigo. ¿En serio? Sí, mira aquí, no te va a faltar nada, yo te voy a tratar como una reina, bueno, una princesa. Ay, en serio. Ay, sí me gustaría, pero tendría que hablar también con mi mamá porque no sé qué va a decir. Sí, bueno, pues entonces habla con tu mamá y pues yo considero que va a decir que sí, pues te vienes a ir aquí conmigo. Sí, por mí no hay ningún problema, pero con tal que tu hija no se meta, porque yo veo que tu hija siempre está ahí en peligro. Pero sí tendría que hablar con mi mamá, pero necesito mi dinero. Ah, sí, sí. No sé si me lo puedes dar. Sí, no te preocupes. Entonces vamos. Igual voy a ir a comprar. Hija y mami, ya vine. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Cuéntame. Muy bien, y además de eso te voy a contar que me dio mucho dinero. A ver, sácame. Sí, pero vamos a hablar de eso más tarde. Ay, no, pero cuánto te dio. Sí, lo vamos a compartir. ¿Ah, segura? Sí, mamá. Pero cuéntame, ¿cómo te fue? Ay, mamá me dijo que vaya a vivir con él. ¿En serio, hija? Sí, mamá. En su casa, imagínate. Ese señor. Sí, mamá, pero sí me quiero ir con él. Va, entonces vete. Pero tienes que sacarle una buena cantidad de dinero, ¿escuchaste? Porque no te vas a ir así y vas a estar regalándote ahí a lo fácil, ¿no? Tienes que sacarle bastante dinero. Y aparte me vas a tener que venir a dejar un poquito a mí. Ah, sí, mamá. Yo sí siempre voy a venir cada mes a dejar tu dinero. Y siempre haz tus caprichos, tus berrinches, así como hace un niño, ¿va? Para que su mamá le dé de todo. Tú hacías con él para que él te pueda dar trajes, dinero, la casa, el carro. Imagínate ya tú con el carro ahí viniendo a visitar. O sea, ¿qué van a decir las vecinas? Ah, se van a morir de envidia. Ay, sí, mamá, pero sí. Esto lo voy a llamar para que venga por mí y así me voy. Sí, que te venga a traer y lleve todas tus berrinches. Te voy a dar la mitad. Así yo ya me quedo también en paz porque, ay, Dios mío, contigo. Hija, apúrate porque ya vinieron por ti. ¿Ya vino don Agustín? Sí, mamá. Ay, pero ya me voy a ir y ahí voy a mis cosas. Bueno, te vas con cuidado y siempre me vienes a visitar y... Ay, ¿te acuerdas de mis centavitos? Sí, mamá, no te preocupes. Entonces ahí vengo a visitar. Ahí te vas con cuidado. Sí, ahí le sacas dinero a ese señor. Entonces, bienvenida. Qué casita. Sí, mira. Ay, no. Me imagino que mis cargas tal vez sobre este pasillo porque... Esta casa sí es muy grande. Sí, es grande. Ay, amor. Pero... Bueno, aquí vas a ser tú, mi reina. Te voy a tratar bien. Aquí te voy a dar yo todo lo que tú quieras. Así que tú no te preocupes. Ay, gracias, mi vida. Espero que te empieces a sentir cómoda. Ay, sí, cómo no. Vamos a... No, 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 me siento. Bueno, pues ya después de ver los cuartos, esta es la habitación principal. Esta es nuestra habitación. ¿En serio, esta cama? Sí. ¿Aquí vamos a dormir? Sí, aquí vamos. Ay, no, no, no como mi cama de madera. Sí, no, pues aquí vas a estar muy cómoda. Ay, no, entonces... Vas a dormir muy bien. Pero si gustas, empieza a desempacar. Ahí hay un espacio para ti. Ya lo tenía yo listo y además... Bueno, aquí tengo ropa para ti. Aquí hay guipiles, aquí hay cortes, hay fajas. Pues tú puedes utilizar lo que... Ay, amor, muchas gracias. Tú quieras. Sí, sabes que te amo bastante. Ay, yo también. Me alegro bastante que estés aquí conmigo. Si te haces ahorita, voy a empezar a ponerme ropa. Igual solo es poquito más, ¿no? Sí, sí. Ahí colocan. Ay, qué vida tengo conmigo. No como mi mamá, me ponía a lavar ropa. Lucy, ¿no te da vergüenza estar ahí de huevona sentada sin hacer nada? ¿Y tú qué te crees que me eres? ¿Por qué me vienes a reclamar? Yo estoy en mi casa. Ay, sí, pues. Y no te da vergüenza haberte metido con mi papá. O sea, imagínate, somos de la misma edad. Y tú te vestiste como un viejo. O te hubieras buscado un novio de tu misma edad. Ay, es que tú ahora vas a empezar con tus tonterías. Porque para empezar, tu papá ahora es mi papito. Así que tú no tienes que meterte. Tú no tienes derecho de decirle así. De seguro estás por interés acá. Ay, yo no sabía. Me metiste con mi papá y no. Ay, no. Es que no sé qué te traes. Tienes envidia, ¿verdad? Porque ahora soy la princesa de tu papá. Ay, sí, pues, sí, pues. Ay, me golpete y ya me tienes harta. Pero ¿sabes qué? Cuando venga tu papá le voy a decir que me golpeaste. Ahora sí te dicele que sí te golpeé. Y te apuras a lavar la ropa de mi papá que no. Lavalo tú porque eres tu papá. Él es mi príncipe. Tú mismo dijiste mi papito así que te vas. Ay, amor. ¿Qué pasó? Deberías de hablar con eso tu hijo. Imagínate, me insultó. Hasta me quiso pegar, me pegó. No, deberías de hablar con él. No, no sé quién tiene. No te preocupes, déjala. Sí, pero quiero dinero, quiero comprar algo para olvidar todo lo que ella me dijo. Sí, no te preocupes, tú sabes que yo te voy a dar dinero. Sí, porque. Y seguramente eso es lo que, eso nota mi hija. Sí, pero esa tu hija cae mal. Pero no te preocupes que ya se le pasará. Ay, pero tienes que hablar con ella porque siempre, toda la vida mamá está diciendo eso. Sí, ya, tranquila, yo voy a hablar con ella. Hola, hija. Solo necesito estar contigo, muy seriamente, acerca de lo sucedido. Pues solamente te quiero decir que desde hoy en adelante tienes que respetar a Lucy, porque ella es mi pareja y tienes que respetarme. Es mi felicidad, así que si no la respetas, te olvidas de todo, absolutamente de todo, de tus estudios, de tus caprichitos también. Y pues, si sigues comportándote demasiado malo, te vas a largar de esta casa. Mira, papá. Ya dije, ya dije. Ya hubieras buscado a alguien de tu edad, ¿no? Esa patoja que parece de la misma edad que yo. Mamá. Hija. Ay, mamá. ¡Qué milagro que hayas venido, mi hija! Siéntate. Ay, mira, traje un regalo, mamá. ¿Qué es? Ay, yo pensé que era un bebé. Ay, me había asustado. Un bebé si no quiero. Ay, no, no, ni te vayas. Mira, te compré un nuevo traje, mamá. Mira, qué bonito está. Ya, y también compré este corte también, solo su faja, ¿no? No lo encontré, pero sí te prometo que voy a traer. Ay, hija, no te hubieras molestado. Ay, pero es el dinero de Agustín. Ay, cállate, no, no lo robé. ¿Cómo que le robaste? Sí, no, pero ese Diego no se va a dar cuenta. Ay, no, porque igual le puedes mentir de que se lo robó su hija, ¿verdad? Sí. Sí, porque si no, ay, santo Dios, ¿qué va a pensar? Pero sí está bonita, pero... Sí, ¿verdad? Sí, pero quítate. Ay, no, voy a hacer la envidia de todas las vecinas. Ay, se cayó mal eso. Que mi hija ya me compró traje y aparte, ¿trajiste el dinero o no? Ah, sí, traigo, pues. A ver, vamos. Agustín. ¿Vale? ¿No sabías que no sabías? No. ¿Vale? 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 Que es cansado. Sí, me enteré que te juntaste con... ¿Tiene edad? Que tu hija, que Laura, por Dios, ¿en qué estabas pensando? Bueno, pero es que para el amor no hay edad definitivamente. ¿Cómo que para el amor no hay edad? Es que no es amor lo que ella siente por ti. Tal vez tú sí la amas, pero ella no creo que te ame porque es una niña que no piensa. Es como tu hija. Sí, bueno, pues. Tiene 17 años, pero... Es que no sé. Para mí que solo te quiere sacar dinero. No, no creo. Sí, porque... Yo creo que ella sí me ama. No, yo solo te venía a decir que tienes que tener mucho cuidado porque también te pueden llevar a la cárcel porque estás con una menor. Sí, pero, pues, yo no veo ningún problema. Su mamá está de acuerdo. Ella está de acuerdo y pues yo no la tengo aquí a la puerta. Sí, pero puede ser que fácil, también pueden inventar que la obligaste o... No sé, pero mejor tienes que tener mucho cuidado y... Si de verdad estás seguro que ella te ama o... O investigala, vigilala para ver si de verdad te ama o no porque... La verdad no quiero verte sufrir ni... Espero que no te molestes conmigo. Solo quiero tu bien y tienes que tener mucho cuidado porque te pueden llevar a la cárcel y... Eso va a estar más duro. Sí, podría ser. Pero, vigilala o no sé qué vas a hacer o... Ahí tú, no sé cómo lo vayas a tomar. Sí, tienes razón. Igual, gracias, hermana, por venir por acá. Sí, pues ahí nos vemos a usted. Bueno, ahí nos vemos al rato. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Venía a decirte algo. ¿Qué pasó, amor? Cuéntame. Fue un descuido. Se quebró mi teléfono y necesito que me compresa. Sí, y el iPhone que te acabo de comprar. Sí, amor, fue un descuido. Pero si apenas tienes tres semanas de que te lo compré. Sí, pero fue un descuido, amor. Necesito que vayamos a comprar otro. No, pero si apenas hace tres semanas te lo compré. Pero... ¿Que ahora cómo voy a llamar a mi mamá? O llamarte o mandarte un mensaje. Tienes que tener más cuidado. Si es un iPhone, eso no me lo regalaron. ¿O qué crees tú? Que yo tengo un árbol de dinero ahí y solo es de ir a bajar. No, es cierto que yo tengo dinero pero... Entonces no me quieres comprar. Es cierto que yo tengo dinero pero no es para estarlo malgastando de esa forma. Entonces tú no me amas. Me dijiste que yo era tu princesa, tu reina y ahora resulta que ya no me quieres comprar mi teléfono. Sí, amor, pero... Pero como... Ay, no. Yo quiero mi teléfono ahorita. Sí, amor, pero... Es que tú no me amas. En serio, que tú no me amas. Pero es que tienes que aprender a cuidar las cosas. No, no es aprender. Es que tú no me amas. No me quieres dar. No, es que... Ay, no. Mejor me voy porque... No, amor. Ay, no. Mejor me voy porque eres mamá. Ay, no. Mejor me voy porque eres mamá. Ay, no. Es que no ha madurado y pues... Empiezo a sospechar que estás solo por el dinero conmigo. Laura, hija. Este... Disculpa, no has visto a... Lucy. Ah, sí. La vi hace rato salió llorando. No sé qué hiciste exacto, mía. Mmm... Si es que la estoy buscando en la casa, pero no está. No sé para dónde se fue porque estaba ahí. ¿Qué pedón de las fechas está haciendo? Mmm... No sé, pero... Creo que vamos a ver dónde la puedo conseguir. Es que mira el teléfono que me compró. Como sabes que te vine a dejar. Ajá. Como le pedí otro, pero este no me quiso dar, mamá. Pero tenías que rogarle, no sé. Sí, pero no sé, no sé qué... Tenías que ver la forma de cómo convencerla. Sí, pero no sé qué tiene ahora. Ya no me quiso dar. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el dinero? Tú sabías que Agustín te daba de todo. Ni modo que ahora te vas a ir con don Benjamín. Imagínate, ese señor ya está más grande. Sí, pero tiene más dinero también. Pero tiene más dinero, no, hombre. Ay, no, mamá. Ay... No, es que... Si no vas a ir a entregar toda tu juventud allá con... Ya no. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Lucy, ¿tú qué haces aquí? Vine con mi mamá porque ya no me amas y ya no me quieres comprar mi nuevo teléfono. Sí, pero en algún momento me avisaste. No me avisaste, no me dijiste nada. Yo voy a buscarte allá en la casa. Pero tú tenés la culpa porque no me quieres comprar mi otro teléfono. Ay, no. Yo ya te expliqué que fue un descuido que perdí ese teléfono. Ah, ya. Sí, pero entonces solo por esos caprichos te viniste para acá. No, ¿sabes qué? Te quiero hacer una pregunta. ¿Me amas o no me amas? Yo ya no te amo porque no me quieres comprar mi teléfono. Yo quiero mi teléfono. Pero tú no me quieres dar. Ahora yo ya no te amo. Yo creo que te hace falta madurar y... Pero yo no soy una fruta para madurar, yo soy una persona. Bueno, ¿sabes qué? Si me llamas, me vas a seguir. Y si no, pues te vas a quedar con tu mamá. ¿Qué vas a ir con él? ¡Apúrate! ¿De qué vamos a vivir? ¡Apúrate ni antes que te metas! Ay, Dios, ¿qué voy a hacer yo sin mis mil quetzales a la semana? Ya me acostumbré al dinero fácil. O sea, mi hija tiene que aprender a soltarse un poquito. Ay, osito, esperame. Mi cara se me viene corriendo. Perdóname, no sé qué me pasó, pero... Yo seré siempre tu niña. O sea que sí me amas. Yo te amo mucho. Bueno, pero si me amas, pues igual tienes que respetar. No tienes que salir de esa forma que saliste. Y, pues, esos caprichitos, pues también le tienes que bajar un poco. Así que, por favor, te pido tu comprensión. Y, pues, vamos. Vamos para adentro. Ay, perdón. ¡Lucy! ¿Qué haces así? Nada, bueno. Yo tengo unas cosas aquí. ¿Por qué? ¿Qué vamos a entrar a hacer ahí? Tú sabes, muy bien, que nosotros tenemos todo el fin de entrar ahí. Y además, solo mi mamá y mi papá podían entrar ahí. Ay, no, pero ya ahora yo soy la que reemplaza a tu mamá, así que yo tengo el derecho también de entrar aquí, así que mejor no digas nada, mejor entrarte a tu cuarto. ¿Y no sé qué vas a hacer? Por eso me voy a ir a... voy a hacer una excusa que no te interesa. ¿Segura? Sí, segura. ¿Dónde te vas, oye? Aquí está la cara. Hola, Laura. Hija, te quería preguntar, ¿tú entraste a la oficina entre ayer y ayer? No, yo no entro a tu oficina. Ah, sí. Es que lo que pasa es que me hace falta dinero y pues tú sabes que yo te tengo prohibido que entres ahí. No, papá, yo nunca he entrado ahí, además tú me tienes prohibido y hasta el momento yo te he respetado y yo no he entrado a ese cuarto. Sí, lo que pasa es que me hace falta dinero, entonces, ¿quién más que tú? Mira, yo de quien sospecha es de Lucy. ¿Por qué? Porque el lunes yo la vi... Laura. Laura, ¿qué vas a decir? Yo la vi que estaba entrando en tu oficina y yo bien escuché cuando le dijiste a esa vía que ella también tenía prohibido entrar. Exacto, eso. ¿Es cierto? ¿Tú entraste a mi oficina? Sí, mi vida. Pero, ¿por qué entraste a la oficina así? Yo te dije muy claro que tenías prohibido entrar ahí. Sí, entro, pero solo quería conocer tu oficina, cómo era, pero no, yo no sería capaz de sacar dinero. Tú también nomás estás inventando a tu papá, ¿verdad? Yo no sacaría... Pero es que me hace falta dinero. Pero entonces ella lo habrá sacado porque yo no... No, Diego, es que yo no sé qué, porque tú fuiste la única que entró y la que ha entrado. Pero tú también, ¿por qué dudas de mí? Sí, hasta dijiste que teníamos que tener confianza, ahora estás dudando de mí. Ay, ¿saben qué? Voy a regresar las cámaras. Sí, yo nada, esto es cruzado. ¿Quién? El dinero. Ahora sí ya vale. Pongo un pollo, si me des... si me callo. Ay, ¿ahora qué va a hacer de mí? Ay, no. ¿Y ahora qué hago? ¡Lucy! Ay, me asustaste. ¡Eres tú la que me está robando el dinero! ¿Pero por qué me levantas la voz? Estás loco. Yo no te he robado nada. No estoy loco, las cámaras lo dicen todo, absolutamente todo. Sí, amor, yo agarré tu dinero porque es que se enfermó mi mamá y... Pero fue poquito lo que yo agarré porque... Es que no entiendo, ¿por qué no me comentas si se enfermó? ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué solamente lo agarras así? Es que fue por emergencia. Ay, no sé si creerte o no. Últimamente se me ha desaparecido el dinero en el cuarto, en la gaveta, en mi vietera, me hace falta el dinero. No creas que yo no me he dado cuenta. Sí, lo siento, yo agarré el dinero, pero... Sí, pero ¿cómo es posible eso? Ay, pero ya no... Dejémoslo por un lado ya y... Sí, perdóname. ¿Cómo lo vamos a dejar por un lado si es demasiado? No es uno o dos o cinco que sabes. Ay, no. ¿Y sabes qué? Ahora me doy cuenta que solo estás conmigo por mi dinero. Porque eres una niña, eres una caprichosa. No sé cómo pude aguantarte todos esos caprichos. Me equivoqué contigo y... ¿Sabes qué? Te me largas en este preciso momento. Ay, no. ¿Cómo quieres que me vaya de la casa y yo te voy a demandar? Porque soy menor de edad, tengo todo el derecho de demandarte. Sí, pero yo también tengo pruebas de que me estás robando. Todo está grabado. Además, todo está grabado de cuando viniste a la casa. Viniste por voluntad propia. Así que la tienes de perder. ¿Sabes qué? Yo aguanté estar aquí contigo por la pobreza. Porque mi mamá no tenía nada por esa vida. Y además de eso, no sé por qué me metí contigo porque... Yo nunca te amé. En primer lugar, me vine contigo porque tenías dinero, tenías una buena casa y todo. Pero ya si me quedas acá, lo mejor es que me vaya a mi casa. Al menos que ya mi mamá tiene lujos. Así que yo me voy a mi casa. Porque ya me tienes harto. Nada de que te vas a tu casa. Me regresas mi dinero. ¿Cómo que te voy a regresar tu dinero? Ese dinero me lo merezco porque mira... Imagínate, te di toda mi juventud y además ya me estás pasando tu viejez. Ya me estoy poniendo vieja. Hasta ya me pasaste tu edad. Hasta que ahorita me quieres cobrar. Lo mejor que me vaya de mi casa, así que ya no me molestes. Está bien, lárgate. Eso me pasa por haberme juntado con una niña. ¡Mamá! Ay, hijita, ya viniste, ya me trajiste Celtín. ¿Y esas maletas? Desde ahora y para siempre estaré a tu lado otra vez. Voy a vivir aquí. ¡Ay, niña, eres una tonta! ¿Qué hiciste? ¿Por qué dejaste a Agustín? Ay, fíjate que me descubrió todo lo que le robé. Ay, hombre, pero eres tonta, niña. No debiste decirle la verdad, tenías que negarlo. Ay, ¿cómo le podía negarlo, mamá? Sí, hasta en el baño hay cámaras. Ay, no. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el dinero? Con los lujos. ¿Dónde? Ay, no, ahora vas a empezar. Ahora tienes que trabajar. Yo no voy a trabajar. Yo también. Tú te vas a ir con don Benjamín. Aunque sea ya más grande, te vas a ir a entregar a él de plano. Estás loca, mamá. Yo ya no quiero aguantar a otro viejo más. Entonces, ¿qué vamos a hacer para lo de la comida o tú me vas a mantener? Ni trabajo tienes. Bueno, desde ahora tendré que buscar un buen trabajo. Ay, pero ya estuviera, mi hijita. Eres una mala madre, además, porque me dabas malos consejos por tu culpa. Ay, tú eres una tonta porque yo te estoy dando los mejores consejos de tu vida. Ya tú sí lo quieres aprovechar con tu juventud, tonta. Yo veo que mi mamá ni me quiera apoyar también por su culpa. Y además de eso, me dio malos consejos y ahora estoy en malos pasos. Pero le voy a demostrar que sí, voy a ir a trabajar y ya no quiero ir a aguantar otro viejo.